Pues el nombre de Tinebla salió porque en realidad no sabíamos cómo ponerle la cerveza. De hecho fue la primera cerveza que sacamos. Tinebla se supone que es oscuridad y como es una che bien clarita, que pues también tiene levadura en suspensión cuando la sirves, pues que se ve. Se llama wheat beer porque es una cerveza blanca, es como white beer. En Insurgente queríamos tener una cerveza que fuera, como nosotros decimos, de transición, ya que el público aquí en México estaba muy, ahora sí que muy joven en cuanto al respecto al tema de cervezas artesanales. Entonces Tinebla sirvió como un primer paso, una introducción a lo que es una cerveza artesanal. Al ser un estilo wheat beer, es una cerveza muy ligera, muy fácil y accesible para tomar. Entonces el consumidor no se siente ahora sí que abrumado o retacado con puros sabores o alcohol. Básicamente por eso mismo nosotros lo decimos, la cerveza de transición en Insurgente. Cuando traigo a veces a unos amigos que a lo mejor no les gustan tan como el estilo de IPA, que está un poco más fuerte el sabor, más agrio, les recomiendo una Tinebla y de ahí les encanta el sabor y les gusta y piden Tinebla para empezar. Su toque de naranjita, la verdad es muy fresca, bajita de alcohol, es bastante agradable para cuando hace calor. El estilo de cerveza de Tinebla es una American Wheat Beer, es un estilo que se caracteriza por tener casca de naranja, semilla de cilantro y tener alrededor del 50% de trigo. Todos estos ingredientes hacen que el estilo sea muy ligero, muy refrescante y la casca de naranja le da un toque cítrico a la cerveza, la semilla de cilantro le da un toque especiado, entonces es muy versátil para la hora de acompañarlo con comida o tomarla simplemente sola. Y ya pues era como un poco de sarcasmo, como es una cheve bien clarita, de color muy ligero, pues blanca y tiene Tinebla. De hecho la Tinebla originó no siendo una Wheat Beer, antes cuando empezamos a hacer la cerveza casera empezamos haciendo una cerveza con miel y era una Hefe Weiss en un estilo alemán y como que se nos hizo algo dulce, no tan ligero como lo es la Tinebla y decidimos entonces cambiar agregándole la cascara naranja y de hecho no conocíamos, o sea no sabíamos que existía el estilo de Wheat Beer, ¿no? La Tinebla es lo que está en el bar en la que trabajo, es muy fácil para las personas que se encuentren. Yo les recomiendo que siempre la cerveza se guste en un vaso, a veces no vas a tener la oportunidad de tener un vaso ya al alcance y de la botella está bien, pero nuestra recomendación es que sea directo en un vaso y que se deje el sedimento que tiene abajo, como nosotros no filtramos y es parte del estilo también que tenga un poco de levadura ahí para que la cerveza la puedas apreciar mejor se deje la levadura ahí en el fondo y se empiece siempre mirando el aspecto de la cerveza después oliéndola, después darle un buen trago y de ahí ya listo. En 2012 fue que decidimos cambiar la levadura, la levadura tradicional de una Wheat Beer proviene de Bélgica ahorita lo que estamos usando es una levadura bien californiana. Entonces este cambio de levadura lo hizo más refrescante, lo hizo resaltar otros elementos de la cerveza un cambio que empezó por cuestiones prácticas pero terminó siendo una cerveza que nos gustaba más.